Cita con la historia con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo Han venido porque saben que España es diferente y aquí encontrarán el sol, la paella, las heridas de toros y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito, por eso el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español que en este caso se llama Manolo. Buenas tardes, queridos oyentes. Esto que acaban de escuchar es la presentación de la gran película Manolo Lanuit, interpretada por el grandísimo Alfredo Landa. Cine español, pero esto también es cine español. Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¿Dónde? Bueno, cine español o cine filmado en España. Se trata del diálogo final de El bueno, el feo y el malo. Una grandísima película dirigida por Sergio León en la que intervenían como protagonistas Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef y por supuesto amenizada por la música del también genial Ennio Morricone. Filmada en España, en concreto el cementerio de Sadhill, el cementerio confederado está en la provincia de Burgos y casi todos los soldados que aparecían en esta película de la Unión, de la confederación, azules, grises, pues eran de los pueblos de los alrededores. Y de este asunto del cine español o del cine filmado en España nos va a hablar uno de los mayores expertos de nuestro país en el cine, Fernando Alonso Balaona. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, encantado de colaborar con el programa y de hablar de cine español y de cine hecho hoy en España. Acabas de publicar en SNB Editores el cine español en la era de Franco, 1939-1975. Porque, oye, cosa sorprendente, Fernando, cine había antes de Felipe González y del PSOE, ¿no? Como también había pues hospitales, escuelas, incluso había carreteras, digo yo, ¿verdad? Sí, cine y cultura y de primer orden, además. Y cualquier espectador que se haya sumado a las grandes películas, incluso de directores tan valorados como Buñuel, Berlanga, Saura o Bardem, pues descubrirán que tenían una labor y una filmografía muy importante durante ese periodo. Aparte de los otros directores clásicos, Rafael Gil o José Luis Anderedia. De hecho, muchas de las memorias cinéfilas de aquellas cosas que más queremos del cine español son de los años 40 y sobre todo de los 50 y de los 60, donde se vive una auténtica edad de oro del cine español. Bueno, este libro es un libro, la verdad, voluminoso, casi 500 páginas e impresiona la cantidad de datos que tú has aportado. Bueno, yo, como ya conozco tu obra, sé que eres un cinéfilo que tienes... ¿Cuántas películas tienes guardadas en tu casa? Danos envidia. Sí, pues películas cerca de 6.000. Además, en formato físico todas, porque es el único formato que yo colecciono, porque soy coleccionista de películas originales. Cuando no hay más remedios y alguna película se tiene que ver en otro sistema, porque no está, pues vale, se ve, pero cuando sale la compra. O sea, son 6.000 en cifras redondas, formato físico, DVD o Blu-ray, de películas de todos los tiempos, sobre todo de cine clásico, que yo creo que tengo un 90%. Cine clásico, por supuesto, también no español, o sea, norteamericano, francés, inglés... Sí, sobre todo norteamericano, de los grandes maestros, pero españolas tengo muchísimas. ¿Tú crees que el cine es el arte norteamericano? Bueno, el cine es el arte del siglo XX, como escribió Julián Marías, y sin duda Hollywood es la meca y la época dorada del cine, pero cuidado, el Hollywood, de finales de los años 20 hasta finales de los años 60. En los últimos 20 o 30 años es otra cosa, es otra historia, y probablemente hay otras cinematografías también importantes. Digamos que el cine es mucho más que cine norteamericano, pero lo mejor y su esencia es norteamericana, y también de personas que han ido allí a hacer cine, alemanes, italianos, franceses, porque los técnicos, no olvidemos Fritz Lang era alemán, o Alfred Hitchcock era inglés, de tal manera que supo, como esa auténtica meca del cine, pues reunir en su entorno, pues lo mejor de la producción cinematográfica durante 30 años, como el siglo de oro en España. Hoy en día sí que no diría que el cine que se hace en Hollywood es el mejor, ni mucho menos. Bueno, también hay un compositor de películas de cinematográficas que a mí me encanta, que es Hans Zimmer, y es alemán. Sí, efectivamente, y Dimitri Tion, quien había nacido en Rusia, y Frank Capra en Italia, o sea, realmente la emigración a ese lugar maravilloso que era el Hollywood dorado, pues atraía a los mejores en muchas ocasiones de muchos países. No todo el mundo triunfó allí, porque algunos tuvieron que quedar en Europa o volver a Europa, pero realmente muchos sí que cambiaron su vida y nos hicieron soñar con tantas maravillosas películas. También hubo muchos españoles que fueron a Hollywood en los años 20, 30, 40, pues Salvador Dalí, Vicente Blasco Ibáñez, él también Miguel Miudafo, ¿no? Sí. No, vamos, fueron, como se ha dicho, Vicente Blasco Ibáñez, no solamente fue una estrella, no solamente los bestsellers de novela que hacía, sino que en vida suya se filmaron varias superproducciones en Estados Unidos, cosa que es un récord que ningún otro autor español tiene. Sangre y arena o los cuatro giles de la Apocalipsis, las primeras versiones, con Rodolfo Valentino ambas, es decir, grandes superproducciones, son de los años 20, en vida suya. También Greta Garbo protagonizó otra película suya, The Temptress. Después Antonio Moreno estuvo en Hollywood, Salvador Dalí estuvo un tiempo y colaboró con Walt Disney, colaboró con Hitchcock en una escena de Recuerda, pero Edgar Neville también estuvo allí unos años. Exactamente, ese era Edgar Neville. Conchita Montenegro, pero bueno, no mucho más. Te la vimos en Vedacruz. Y además porque no quiso allí estar más tiempo, a pesar de estar brevemente casada con Anthony Mann, pero no tuvo ahí una carrera más específica fuera del cine español o de las películas estrenadas en toda Hispanoamérica. Y oye, ya que has mencionado un asunto, te voy a pedir que nos lo aclares, aunque nos enredemos un poco en el cine de Estados Unidos. Tú dices que la época dorada del cine es de los años 20 hasta los 60. ¿Por qué los 60? ¿Qué pasa en los 60? Bueno, en realidad iría de 1925 a 1965. Es la primera parte de los 60. No hay una fecha lógicamente mágica, pero digamos que coincide con el cine de los grandes estudios. Y los grandes estudios empiezan a decaer a finales de los años 50. Realmente Ben Hur, por ejemplo, es uno de sus últimos cantos del cisne. Cuando Samuel Bronston viene a España y hace grandes sobreproducciones en España, como el Cid o la caída del Imperio Romano, ya es porque Hollywood ya no es la meca del cine exactamente. Allá hay una revolución cultural o anticultural considerable. Es lo que Julián María llama que empieza a verse un cierto rencor a la excelencia, una etapa en la que ya no se privilegia al héroe o a los grandes sentimientos, sino al antihéroe. Y también se agotan las generaciones, porque esto es como el siglo de oro. ¿Por qué coincidió allí tantas personas? Pues porque hubo mucho talento reunido. Y ese talento es muy difícil y que luego se vuelva a repetir durante los años 50. Coincidían las primeras generaciones de los fundadores y la segunda y la tercera, pero después se van agotando y los sucesores. Ya en la etapa de la televisión, pues casi ninguno va a llegar a su máxima expresión. Deduzco que a ti el cine de superhéroes no te gusta mucho. Bueno, relativamente, porque con mi hijo pequeño, que sí que le gusta mucho, pues la verdad es que tengo casi todas las películas de superhéroes. Y no es que sean todas de mis favoritas, pero bueno, Spider-Man o Batman me gustan, aunque sea por el reflejo de ver lo que le gusta a los niños y a los adolescentes, que eso es importante. Pero es verdad que comparado con el gran cine de aventuras clásicos, se me queda ahí un poquito corto. Y sobre todo pienso que lo mismo que ahora estamos hablando de Ben-Hur, de los demandamientos o de Ben-Hoy o de las minas del rey Salomón o de Hatari, pues es que dentro de 40 años seguiremos hablando y seguramente dentro de 40 o 50 años se hablarán de los superhéroes de aquel momento, pero que habrán un poquito en el olvido los de ahora. Y dejando entrever, como he dicho, insistiendo en que Superman, Spiderman o Batman son personajes importantes, que ya estaban antes en el cómic, que tienen una idiosincrasia que evidentemente ven de cara al público y como tal superhéroe me gusta. Lo que pasa es que es verdad que prefiero el Sith o David Crockett, pero no puedo decir que sean despreciables ni mucho menos. Pues esta Semana Santa Televisión Española volvió a emitir Ben-Hur, como tiene que ser, y la audiencia que alcanzó se acercó al millón de personas, 900 y pico mil. No está nada mal, teniendo en cuenta cómo han cambiado las generaciones, cómo ha cambiado el ambiente cultural, social y también teniendo en cuenta que esos días de Semana Santa, el jueves y el viernes, pues la gente no estaba delante de la pantalla. Claro, además, Ben-Hur o Los Día de Mandamientos, pues son películas que mucha gente tenemos. A lo mejor allá hay menos ciléfinos o cinefilos o menos coleccionistas, pero claro, yo las películas las tengo, con lo cual claro que las veo a menudo, pero no hace falta que las vea en televisión. Esos son clásicos que han vencido el tiempo. Los Día de Mandamientos en Estados Unidos, todas las Semana Santa se pone y tiene unas audiencias gigantescas, pues ya tiene ese público fiel que lo ve. Y aquí Ben-Hur fue trending topic, que estuvo entre los 10 trending topics más importantes en España durante todo el día de su emisión. O sea que sigue siendo una película absolutamente actual y absolutamente viva. Bueno, pasemos ya al cine español. Claro, si había cine español antes del año 75, también lo había antes del año 39. Cuéntanos un poco de esa época del cine español, pues del primer tercio del siglo XX. El primer tercio es una época no demasiado brillante, aunque durante los años 70 o 80 hubo algunos autores que empezaron a hablar de una cierta edad de oro en el cine de la Segunda República, cosa que es absolutamente falsa. Y que ya en un libro anterior, que escribí en colaboración con otra persona, con Luis Pérez de Bastias, Las mentiras sobre el cine español, dedicábamos un capítulo a hablar de la falsa edad de oro del cine de la República, en absoluto. Aparte de algunas películas como Morena Clara o Nobleza Baturra, con Imperio Argentina, pues realmente el nivel tanto técnico como artístico era escaso. Era un cine, ese sí que era casi siempre solamente folclórico y que no podía competir. Era otro mundo comparado con el cine que se estaba haciendo en Estados Unidos o en Francia en aquellos años 30. Lo que sí es cierto es que es curioso que casi todo este estilo luego continuó en los 40, lo que pasa es que ha enriquecido con nuevos autores. Otro ejemplo, Luis Buñuel empieza a hacer películas para los años 30 y hace películas folclóricas, folclóricas como La hija de Juan Simón y películas que luego ni se atrevió a firmar y le dijo a alguno de sus ayudantes, entre los que se encontraba José Luis Anderedia, que era amigo suyo y que entonces era muy jovencito, que había sido ayudante y que le firmara las películas porque él no quería firmarlas, pero era lo que se hacía en aquel momento. O sea, que en absoluto hubo ni en la industria ni en nada, a salvo probablemente de Imperio Argentina, que sí tuvo un éxito extraordinario, y de esa Morena Clara y Nobleza Baturra, que son dos películas clásicas de aquellos años 30. Sin embargo, había un interés por el cine enorme, descomunal, en los años 30. Yo llegué a conocer la gran vía trufada de salas de cine, y esto te estoy hablando ya en los años 80. Sí, y además, hombre... Pero eran películas que venían de inglesas, norteamericanas, francesas, como has dicho... También algunos de los críticos historiadores más negativos hablan del doblaje, en el libro se habla de cuando las licencias de doblaje empiezan a autorizarse en los años 40, y algunos muy catastrofistas señalan que aquello destruye el cine español, cosa que, como dijo Félix Martiala, es una tontería, porque tarde o temprano se hubieran hecho, no es que fueran obligatorias, sino que, lógicamente, se vendían mucho más. Pero hoy en día es un debate superado, porque es cierto que a un cinéfilo le puede gustar oír a Lorenz Oliver, o a Charlton Heston, o a John Wayne, que además alguna de las voces yo ya las conozco, y ciertamente es bonito observarlas, pero no es comercial. Entonces, es verdad que en los años 30, pues en esos primeros 40, las películas no llegaban dobladas, y por lo tanto la competición era más fácil para el cine español. A partir de 1941, cuando se establece el doblaje, pues sí, es verdad que da lugar a algunas cosas maquiavélicas, o algún tráfico de influencia sobre las productoras que decían, yo tengo permiso de estreno, permiso de doblaje, pero bueno, era un hecho, en definitiva, importante, y probablemente no se hubiera podido evitar, y poco tiene que ver con la evolución futura del cine español. Lo que no se puede pretender es prohibir el doblaje, que hoy en día a nadie se le ocurriría, hoy se dobla absolutamente todo, imagínense las plataformas o los estrenos de los superhéroes que solo se pusieran en inglés o en alemán con subtítulos. Eso queda para especialistas, para cinéfilos o para gente que sepa los idiomas. Es que además, en otros países europeos... Sí, se dobla, de verdad, no en todo el mundo, pero sí que se dobla. Yo me imagino que en sitios como Eslovenia o Serbia, pues el doblaje no será muy frecuente, salvo los grandes títulos comerciales, pero en Francia, en Alemania, en Italia, por supuesto en México, todo se dobla. Sí, ha sido una etapa progresiva y lo que empezó siendo más minoritario, porque es verdad que en Europa en los años 40 o 50 no todo se doblaba, pero en América sí, en Hispanoamérica sí, y hoy en día está prácticamente en todo el mundo y además se dobla casi todos los idiomas, tan solo el cine de arte de ensayo o los DVDs, que sí que tiene como ventaja, o en el Blu-ray, que puedes ver la película como quieras. Puedes saltar a verla en español, en inglés, con subtítulos o como te apetezca. Y eso está bien. Además, que la industria del doblaje español es excelente. Sí, eso también señala el libro, el altísimo nivel que tiene, los grandes dobladores que había en los años 50, en los años 60, que luego también se ha perdido un poco, o no tanto perderlo, sino que a veces demasiadas voces repetían con los mismos actores. A los años 50 era tan bueno que hay una anécdota, cuando se estrena Testigo de Cargo en Madrid, y estaba Tyrone Power. Sí, Marlene Dietrich y Charles Lauchton. La grandísima película. Hace poco la volví a ver. La he visto un montón de veces, pues Tyrone Power, que estaba en Madrid, y que además fallecería víctima de un infarto en el rodaje de Salomón Larrene de Saba, estuvo dos días antes en el cine viendo Testigo de Cargo. Y se sorprendió de lo fenomenal que estaba doblado y cómo sonaba su voz. Y luego lo comentó, fue en su última entrevista, aquel día del rodaje de Salomón Larrene de Saba, donde dijo, pues me ha maravillado ver en el cine mi voz tal y como se ha rodado. Y hay otros actores que también decían, no, quiero que me doble tal persona. El doblaje de Charlton Geston, los James Stewart, eran geniales. Entonces, luego es verdad que cuando uno cambia y la voz empieza a doblar mucho, se pierde un poco. Cuando yo he visto a James Stewart, he hablado por Jesús Puente. Ahora, como Jesús Puente es un actor muy conocido, le ves y claro, estás viendo a Jesús Puente. Eso es lo malo que el actor de doblaje se sacrifica, porque no puede ser muy famoso, porque si lo ve ya se rompe la magia del doblaje. Y cuando oyes a John Wayne siempre con la misma voz, además a John Wayne yo sí le conozco la voz, porque he visto muchas de sus películas en inglés, y le cambian voces diferentes, te lo estropea, porque todavía sí que te distancia. Esa es la cruz del doblaje, que indudablemente no estás viendo al actor en su versión original interpretándolo, pero es también una manera de difundir la película. Pues mira, yo le echo encada a muchísimos actores actuales, tanto de cine como de televisión, sobre todo jóvenes, que tienen unas voces, vocalizan fatal, apenas se les entiende. En cambio, los doblajes de otros actores españoles tienen unas voces impresionantes, estupendamente sonoras, y que te llegan, te llegan, te llenan, tal vez eso se deba a que antes los actores llegaban al cine después de haber pasado por el teatro. Sí, eso es fundamental, y además he repetido en muchas ocasiones cómo se ha perdido ese sentimiento mítico del actor, que no tiene esa experiencia teatral, y que además no vocaliza demasiado bien. Es todo un espectáculo, ver a Pepe Bodalo, a José María Rodero, Esa doce hombres sin piedad, que dirigió Gustavo Pérez Pucho, es una obra absolutamente maestra, con doce actores geniales, con unas voces, una interpretación maravillosas. Eso se ha perdido mucho en el cine contemporáneo español, precisamente José Luis García es uno de los pocos que lo salva, por eso sus películas, es siempre bonito verlas y escucharlas, primero porque tienen diálogos interesantes, diálogos literarios bien escritos, y además cuida mucho esa interpretación. Esa interpretación se ha perdido un poco porque se ha querido hacer más accesible al público, y a veces uno está viendo que hablan, a lo mejor como hablan en la realidad, pero es que eso no es el cine, el cine es ficción, hay una anécdota de Kim Vitor donde le dicen, bueno, es que eso no es exactamente así en la realidad, y dice, bueno, es que esto es una película, es que yo no estoy contando la realidad, es que eso es diferente. Una cosa que tú cuentas es un documental, y otra cosa es que diga, yo si escribo Hamlet, no puedo poner a la gente a hablar como hablan, o la vida sueño, hasta lo hago en verso, tiene que haber una creación, aunque luego la película pueda ser realista, si renuncias a eso, está renunciando a una esencia fundamental del arte. Bueno, volvamos a España, nos has dicho que apenas había industria en España en los años 30, que las películas eran de cine folclórico, ¿cómo le afecta al cine la guerra civil? Pues claro, se harían películas de propaganda. Sí, aunque no demasiadas, durante la guerra civil sí había sobre todo documentales de propaganda, muchos más en la zona republicana, porque tenía muchos más medios, y en la zona nacional, pues es a partir del año 37, cuando Dionisio Rodríguez se ocupa de la dirección general de propaganda, y entonces empieza a invertirse un poco más en medios, pero realmente, por falta de posibilidades económicas, eran inferiores, y luego ya, acabada la guerra, pues el cine de propaganda es escaso, porque eso fue una decisión, probablemente, del régimen, dado que hay muy poquitas películas que hablen sobre la guerra civil, y realmente, tan solo Raza es una película oficial, de hecho, el cine español solo tuvo, probablemente, dos películas oficiales, que eran Raza, y luego Alba de América, años después, y el resto quería ser un cine comercial, y además, es curioso, como desde el mismo inicio de la posguerra, casi todas, o todas las películas sobre la guerra civil, tenían un punto de reconciliación, a veces impresionante, como Rojo y Negro, del año 41, en todas ellas, no había ese sentimiento de venganza y de odio que hay en el cine contemporáneo, y eso, incluso desde el inicio, y no digamos ya, las películas de los años 50 o 60, como Los ojos perdidos, de Rafael García Serrano, o La fiel infantería, de Pedro Lazaga, pero son escasas, porque es una beta, que no se quiso explotar demasiado, porque había probablemente una necesidad intelectual de intentar superar ese conflicto bélico. Claro, los años 40 son una época de gran intervencionismo estatal en toda la actividad social española, económica, y por supuesto, esto afectó al cine. Nos has dicho que empezaban las licencias de doblaje y también las de exhibición. Sí, estas son las subvenciones, lo que hoy llamaríamos subvenciones, están siempre en la historia del cine español, que probablemente sin ellas el cine no habría podido competir con el gran cine americano que se estaba estrenando en aquel momento con la edad dorada de Hollywood. Entonces, ya a partir de los años 40, pues sí, en la industria española, no la industria, la administración española, pues establece unas categorías de interés nacional, primera categoría, segunda y tercera, y según sea la que tiene, pues le da licencias de estreno, licencias de exportación de películas extranjeras, sobre todo americanas, y una subvención, una cantidad de dinero. Luego también el sindicato tenía sus premios. Lógicamente se podía hacer cine sin ellas, como se hace hoy, pero era mucho más difícil porque ahí tenía subvencionado una parte importante. Hay que decir que, viendo los premios del Sindicato Nacional de Espectáculo, por un lado, viendo las películas de interés nacional, muchas veces coincide no solo con el cine oficial, sino con cine de notoria calidad. Es decir, que eso no se exageraba demasiado, aunque hubiera pues sus típicos refirrafos, como en cualquier subvención que se precie, que siempre es un sistema que no es el perfecto, pero hay que reconocer que si el Estado se desentiende completamente, probablemente el cine no sobreviviría. Y también señalar que el cine español tuvo poca intervención estatal en el sentido de dirigismo, como se había hecho o se había intentado hacer en Italia o en Alemania y no digamos en la Unión Soviética. No lo es, a pesar de que los años 40 sí que hubo un intento. Todo el grupo intelectual más ligado a Falange, a la revista Liscorial, sé que tenía una visión intelectual del cine, de su actividad cultural y quiso intervenir un poco más, pero ya desde las alturas del régimen esto se desechó y se dedicó o se procuró que el cine fuera más comercial o que fuera lo que los productores quisieran. Por eso hay tan pocas películas que realmente tuvieron una dirección ideológica. No las hay, hay muy poquitos. Es una de las grandes mentiras que señalan en las historias del cine y en cuanto a la moral del mismo. El cine español, la moral que tenía era muy parecida a la del Código Jais que estaba en Estados Unidos. Es que esa es la moral imperante, que además era una moral positiva en toda América, en todo Occidente. No es que España fuera excesivamente radical en ese sentido, en absoluto. Por eso encontramos luego tantas excepciones y tantas películas que hablan de temas extraños, de temas pintorescos o de temas críticos y duros con la propia vida social española. Pero también tenían que pasar una censura a los guiones. Sí, eso sí, eso es lo único. Como las novelas. Sí. Hasta Camilo José Cela fue censura de novelas. No, efectivamente, eso sí que es la parte más negativa. El Código Jais que señalaba antes no es que fuera muy diferente, lo que es el Código Jais es cierto que era privado, pero si no te autorizaban la película, no pasaba por el National Board of Review, a lo mejor no se podía estrenar. Aquí sí que había una censura previa que luego se fue suavizando. Esa censura probablemente fue negativa, probablemente no seguro que fue negativa, lo que pasa es que lo mismo que el Código Jais, pues paradójicamente algo que en sí es negativo coincide con el periodo de mayor esplendor del cine. Y luego cuando desaparece, pues es como si el talento se hubiera pasado. También en el siglo de oro era muy difícil hacer novelas que estuvieran prohibidas por la Inquisición o que estuvieran prohibidas por el santo oficio o por la Iglesia o por el Estado y sin embargo se hacían. Es decir, que eso es una de las paradojas del sistema, que a pesar de una crítica que Félix Martial hay, señores resumen, mostrenca y a veces analfabeta, pues se hicieron grandes películas. Sí, eso es verdad. O sea, la censura sirve de acicate al ingenio y con la censura se han producido las obras maestras del cine, de la literatura y similar, del teatro. Te quería preguntar, esto más, la censura, por ejemplo, no le afectó a Buñuel. Tú comentas en tu libro que no tuvo ningún problema para rodar Viridiana en España y para estrenarla. El problema vino después y no en España. Sí, efectivamente, Viridiana fue una producción que ya desde la administración del régimen intentaba atraer la política cultural a Luis Buñuel, que era un cineasta internacional que estaba exiliado pero que parecía que se había acercado un poco Nazarín con Paco Rabar en una película hecha en México sobre un sacerdote. Entonces le invitan a venir a España para rodar Viridiana y él viene encantado. Además, no cuenta sus memorias que no tuvo ningún problema y la película se estrena, se lleva al Festival de Cannes, va allí el director general de cine, todo ufano y todo orgulloso porque recibe a la palma de oro. Pero luego, sin embargo, a los pocos días o a las 48 horas el Observatorio Romano, el órgano oficial del Vaticano dice que es una película reverente y que tiene algunas escenas inaceptables. Y esto es lo que provoca una tormenta considerable en el régimen. Le cuesta el puesto al director general y lo que se hace, cometiendo realmente una serie de errores importantes, es que la película se dice que no es española. Como ya no se puede prohibir, se puede prohibir la exhibición en España, pero la película ya está estrenada, pues ahí dice una película extranjera, mexicana, no lo es. Bueno, fue una pena, pero más importante que esto o igualmente importante es que a los pocos meses Buñuel quiere volver otra vez a España porque estaba encantado a rodar otra película. Le cuesta, porque sí, la censura todavía existía y algunos proyectos no lo logra llevar a cabo. Pero enseguida, cuatro años después, Tristana, una novela de Benito Pérez Galdós, pues también le contratan para ella y él encantado. Cuesta un poco llegar al final porque tiene que negociar con el ministerio, está Manuel Fraga entonces que había liberalizado bastante con la ley de prensa la censura, ya no había censura previa sino que era posterior y Fraga le dice, vale, yo te autorizo el guión pero luego lo tienes que rodar tal cual. Caro Buñuel le dice, yo no te lo puedo prometer porque yo puedo rodar y el guión no es una guía. Al final llegaron a un acuerdo y Tristana, que es una obra maestra del año 70, pues se rodó perfectamente en España, ahí sí que no tuvo absolutamente ningún problema con nada. Además, Viridiana, dicen que la vio Franco. Sí, Viridiana la vio Franco y además... Realmente en los hablantes romano yo creo que erró porque hay una escena, un plano nada más que puede resultar un tanto ofensivo pero probablemente visto la mente de la época se quitó un plano de dos segundos y ya estaba. O sea, realmente no, Franco dijo, va a turradas de Buñuel pero es más, Franco, por declaraciones porque Buñuel dijo, no es que esta hipocresía porque la hipocresía que lanza Viridiana no es solamente de una hipocresía religiosa, es una hipocresía moral de toda la sociedad y además los bendigos muchas veces son crueles, son mala gente y entonces Franco llegó a comentar, bueno, es que esto de la época es que es muy cierto, es que esto se está dando en la sociedad, esto de que la gente quiere hacer un ánimos o que los bendigos son malvados, es decir, que en absoluto pero lo que no quiso hacer es oponerse al observatorio romano que en un editorial pone verde al régimen por una cosa insólita que ahora rodó cabeza del director general. Cifesa, los que hemos visto películas de estas de los años 40, 50 del cine español nos acordamos de la previa de Cifesa, la presentación, como La chica de la antorcha, de Colombia. Sí, Colombia, la chica de la antorcha, sí, Cifesa fue la gran productora junto con Suevia Films de los años 40 y 50 y además intentó trasplantar a España pues el modelo de producción norteamericano y que había un star system, fichaba a las estrellas, fichaba a los directores, ahí Rafael Gil tiene una etapa con Cifesa, yo pude colaborar en un libro que era la etapa de Rafael Gil en Cifesa con Don Quijote de la Mancha, una grandísima superproducción y consigue un nivel evidentemente elevado con grandes éxitos comerciales que solo empezaron a torcerse por dos razones, primera porque fue boicoteada por la industria americana porque fue puesto en la lista negra dado que se decía que había colaborado con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y que tenía algunos ligazones importantes que probablemente era cierto y después porque también equivocó la producción de algunas películas con Alba de América que se metió en ella fue un cierto fracaso económico y mucho más fue La Leona de Castilla y Suevia Fields con Cesario González otro nombre mítico de la producción española pues le empezó a robar la cartera con producciones que eran más baratas pero muchas, muchas producciones de muchos estilos Cifesa quería o optó por hacer grandes superproducciones de tal manera que si iban bien pues estupendo pero si no se empezaban a estropear pero esa etapa sin duda gloriosa para el cine español también pasó lo mismo con Cleopatra la película esta de Elizabeth Taylor y Richard Burton que causó la ruina o llevó casi a la ruina al estudio a la productora y eso que aparece como una de las películas más taquilleras de su año y de toda la década pero claro es que costó tantísimo tanto que era casi imposible de recuperar tendría que haber hecho pues como Benuro como lo que el viento se llevó y ahí perdió mucho por cierto que Marc Antóni Cleopatra la película que dirigió y escribió y protagonizó Charlton Heston en España esa es coproducción española con Carmen Sevilla Fernando Rey Juan Luis Galeardo es decir que antes hablamos de cine en España o cine hecho en España aquí a Orson Welles hacía campanadas a medianoche que es una coproducción española no solamente cine hecho en España como la de Samuel Bronston o Sergio Leone sino que es producción española y en Marc Antóni Cleopatra también es una producción de Isaru Films junto con una productora británica para que nos quede claro sobre todo a nuestros oyentes más jóvenes aparte de este cine español también llegaba aquí todo el cine norteamericano salvo algunas películas con contenido político como creo que hasta que llegó su hora hasta la de Anthony Quinn la de que persiguen Anthony Quinn creo que es oficial de la Guardia Civil y llegó el día de la venganza presa de los años 60 el cine norteamericano por supuesto que llegaba y durante unos años no llegó porque también hubo un conflicto entre el Estado la administración española y las productoras americanas porque el Estado español no quiso hacer caso a todas las condiciones draconianas que ponía la industria americana entonces dijo pues no estreno las películas y se mantuvo durante unos años con lo cual la cartelera decayó un poco pero al final cedieron las producciones americanas porque perdían mucho dinero por eso los demandamientos se estrenan en el año 59 y no en el año 56 cuando se estrenan todo el mundo porque durante 4, 5, 6 años no hay películas americanas en España por esa discusión que hay entre las productoras de Hollywood que querían imponer pues como hacen ahora pues que prácticamente todo el mercado fuera pello para ellos y ahí sí que tienen una resistencia que también es muy interesante y que es poco conocida por lo demás el 90% vamos de las películas americanas yo creo que el 99% porque el código Geist coincidía bastante con el cine español y luego además en el cine norteamericano también había una profunda convicción anticomunista en los años 50 por lo tanto ahí casi no había ninguna película que pudiera ser prohibida o si no se estrenaba alguna era más bien por motivos comerciales que no se veía lo suficientemente interesante como para explotarla o sea que sorpresa así que las productoras del cine de Estados Unidos querían ser monopolio sí estos los abanderados del libre comercio y del capitalismo querían ser que solo se estrenase las suyas prácticamente no pueden decirlo tan drásticamente pero el 90 y algo por ciento tan beneficiosas pues bueno entonces durante años no se estrenaron y el gobierno español se planta y dice que no y son ellas las que al ceden evidentemente la producción también perdía las producciones españolas podían tener menos permisos porque tienen que dedicarse más al cine europeo pero el cine americano dijo esto es un mercado importante que tengo y no voy a renunciar a ello pues al final llegaron al acuerdo no es que siempre la industria americana tenía una posición preeminente por otra parte lógica hasta cierto punto por la calidad de las películas y por las grandes estrellas pero el cine español sí que supo plantarles frentes que la industria española como Berlanga señaló en una ocasión las estrellas eran auténticas las estrellas adoradas por el público la gente se agolpaba en los cines se rompían los cristales para ver a Amparo Ribé y a Alfredo Mayo eso se perdió un poco cuando luego el cine español se politiza y eso no existía en esos años 50 y 60 donde las estrellas españolas y los directores sí que eran queridos por el público y además no entraban en la política incluso los que eran de izquierda eran perfectamente respetados como Paco Raval o como Fernando Rey donde a nadie se le ocurría pues meterse con ellos al contrario Rafael Gil convirtió en estrella a Paco Raval y él estuvo agradecido y lo reconoció siempre eso es un dato importante que luego se ha perdido porque si el cine como cualquier arte pues echa a la mitad de la gente por decirlo suavemente a más de la mitad de la gente porque les insulta eso es letal para el arte uno no puede hacer una novela y decir yo solo escribo para este sector concreto peor para ti pues luego dentro de ese sector habrá gente que no le guste y además eso no es la visión del arte eso no existía antes por eso esa conexión con el cine cine público sí que se perdió en buena medida mi madre y mi tío veraneaban con mis abuelos en Ladero y ellos vieron filmar allí el coloso de rodas incluso la escena en la que cae un griego desde lo alto de la estatua que se filmó ahí y según decía mi madre le tuvieron que acabar convirtiendo él había dado su palabra de que subía y tal claro subía veía la altura se lo pensaba mejor digamos que al final acabó saltando después de una notable ingesta de bebidas espirituosas pero oye en los años 50 empiezan a venir a España actores y directores muy pronto sí enseguida ya en los años 40 había alguno que ya pasaba por aquí aparte de que por ejemplo Don Quijote de la Mancha se estrena y es estudiado a las universidades norteamericanas una de las grandes obras maestras de Rafael Gil cuando en los años 50 la guerra de Dios Claude Laidoux se había hecho famoso por interpretar con presón el diario de un cura rural por Rafael Gil se lo trae aquí para hacer la guerra de Dios o sea que estábamos ya cogiendo a la elite después cosas paradójicas Robert Rosen que estaba perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas que no por el senador McCarthy nada tuvo que ver con el cine perdóname que se lo digan nuestros oyentes tú sabes mucho del senador McCarthy porque escribiste una biografía sobre él publicada por nuestro amigo Carmelo López Arias en criterio libros efectivamente pues Robert Rosen que era uno de los que tuvo que salir de allí pues rueda aquí en España Alejandro Magno después ya empiezan a venir algunos actores algunos directores a la rena de Saba que citábamos antes de Kim Vidor se rueda completamente en España y ya todo explosiona cuando Samuel Bronston intenta crear aquí una sucursal de Hollywood un Hollywood en Europa y en España en Madrid y se lanza esas maravillosas películas que fueron Rey de Reyes el Cid la caída del Imperio Romano el fabuloso mundo del circo 55 días en Pekín sí además es rodada muy cerca de Madrid en San Agustín de Guadaliz creo que todavía quedan algunos decorados sí el Cid en muchos de esos lugares luego en Peníscola las escenas que eran en Valencia pero en todos varios lugares de Madrid de Castilla pues ahí están esos paisajes maravillosos del Cid Orson Well se establece en España porque le encantaba España y rodaba esas campanadas a medianoche y realmente muchas estrellas y muchos directores pues tienen aquí sus pinitos Don Siegel también hace una película con Carmen Sevilla y Sergio Leone pues las tres películas de Clint Eastwood y la muerte tenía un precio y la buena inferior y el malo pues también se rodan en España es decir que sí que España atrae a ese público y atrae a directores actores que es entre lo mejor Richard Bardot también estuvo en España David Niven David Niven Abagardner Sofía Roden y Richard Bardot estuvo a punto de rodar con Berlanga una de sus primeras películas y no la rodó era todavía desconocida es cierto y la había elegido ya Berlanga pero por problemas de plazos que tenía un contrato para rodar otra película pues la perdió porque se retrasó el rodaje si se llega a rodar en el tiempo indicado pues no vio a la vista donde también apareció un jovencísimo José María Rodero lo que era protagonizado Brigitte Bardot ¿y por qué se venían a España? ¿qué les era el cambio peseta dólar? Bueno Samuel Bronston quiso independizarse de Hollywood y aquí se estableció por los paisajes por los técnicos porque el nivel técnico español que era el nivel de segundo orden y de primer orden de directores artísticos figurinistas maquilladores era extraordinario es algo que también se intentó suicidamente perder con las conversaciones de Salamanca y con el cine neorrealista y luego sí en Europa era más barato rodar en verdad que en Cinecita también se rodaban películas Ben-Ur se rodaba en Italia y cuando ya es demasiado caro rodar en Hollywood y los estudios empiezan a perder su preeminencia porque antes muchas películas se rodaban en estudio que es algo que la generación de las jóvenes tienen que ver que saber que incluso aunque fueran películas de aventuras o películas de acción estaban rodadas en estudios o en Estados Unidos cuando se hacen escenarios naturales pues ya la gente se establece y va a Europa a rodar Cuba y se rodaban Cinecita Ben-Ur y entonces en España claro es mucho más barato porque eso en Estados Unidos era casi imposible de recrear todos aquellos imperios romanos como el que se construye aquí por Samuel Brunstone y luego pues se dieron muchas facilidades para rodar esas películas y para tener a esas grandes estrellas que eran de lo mejor de los que estaban de moda en aquel momento tú das unos datos impresionantes la película de Pedro Lazaga La ciudad no es para mí de 1966 tuvo más de 4 millones de espectadores luego la residencia de Narciso Ibañez que contraste el cambio de géneros una de humor y otra de terror pues esta de la residencia casi 3 millones de espectadores sí son cantidades siderales para la época La ciudad no es para mí tiene más éxito recuerdo más que todo el nuevo cine español que era el cine que intentaba la administración poner de moda un cine más elitista más artísticos pero esta película la conectó con el público como otras muchas porque cuando Paul Natch empieza a hacer La noche de Valpurgis o La marca del hombre lobo también se estrena en toda Europa en Alemania en Japón o las películas de Rafael las que dirigió Mario Camus o El Golfo que también se estrena en Estados Unidos bueno las películas digan lo que digan o cuando tú no estás estuvo dos años en cartel de la Unión Soviética que era una cosa insólita es decir que había una conexión con el público tanto de la comedia de lo que se llamaba el landismo las películas de Paco Martínez Soria las coproducciones del western las películas de terror y eso conectaba realmente con la idiosincrasia de la época y muchas de ellas continúan siendo o están absolutamente vigentes en la actualidad sí porque las pasan por televisión y tienen una audiencia muy alta claro porque conectaban mucho más de lo que se dijo porque si no se hubiera perdido porque es verdad que en la época siempre hay películas que pueden estar de moda con actores de moda pero cuando 40, 50, 60 años después en cine de barrio o en los cines de la televisión en las distintas cadenas alguna de estas películas arrasan en taquilla es porque las siguen siendo graciosas porque siguen conectando como la gran familia y porque sí que no tenían ese aire elitista o ese aire absolutamente alejado de la realidad del cine español otra de las mentiras que se han escrito sobre él siempre ha estado conectado con la realidad mucho más de lo que aparecía desde el inquilino de Nieves Conde a surcos de Nieves Conde la calle sin sol de Rafael Gil donde muchos de los problemas sociales Los ojos de Jan Huella de José Luis Anderetti Historia de la radio las películas de Fernán Gómez El mundo sigue o El extraño viaje La gran familia La gran familia pero también las películas problemáticas son películas que uno se reflejaba en ellas y como ese uno no era solamente de la época porque no era propaganda pues se sigue reflejando décadas y generaciones después esa es la magia del cine clásico americano del cine clásico europeo cuando la película vence al tiempo y cuando la película es capaz de conservar y de transmitir esas emociones porque además no se puede decir que la gente que va a ver La ciudad no es para mí o las películas de Alfred Holanda sean los mismos que las veían porque ha pasado 50-60 años es decir está habiendo una renovación generacional con estas películas tan despreciadas en su momento por los pedantes en cambio esta otra película Hipatia que le tuvieron que cambiar el nombre para estrenarla en Hispanoamérica la llamaron en algunos lugares la caída del imperio romano y hasta le cambiaron el cartel claro es que son insoportables por esta prepotencia y esta pelantería con la que te pretenden adoctrinar desde la desde la desde la sala de cine igual que ahora pues la Disney que te dice que cuántos personajes LGTBIJK quiere tener en la serie y en las películas claro al final es una censura previa casi tanto como más que la anterior porque la anterior escribías el guión te tachaban cosas pero es que ahora a lo mejor no te las tachan pero no se estrenan no se estrenan solo en lugares minoritarios la ciudad no es para mí se da la anécdota de que la obra de teatro que también tuvo mucho éxito la escribió Lázaro Carreter pero con seudónimo le hizo firmar un contrato le dejó a Pedro Lázaro que no lo dijera nunca y cuando se supo se enfadó con él porque claro se avergonzaba un poco a pesar de que se enriqueció con ella y es lamentable porque la obra de teatro no sé cómo funcionaría en teatro pero la película es divertidísima y a mí me sigue encantando pero sin embargo Lázaro Carreter que luego fue director de la Academia un prestigioso un pedante era muy pedante pues esa que su mayor éxito fue su Fernando Lázaro no puso el segundo apellido y luego se cabreó mucho se enfadó muchísimo cuando se supo que él ya era muy conocido y tenía mucho prestigio que él había hecho esa comedia bueno cosas de los tiempos y de la pedantería el decenio de 1960 69 escribes batió todos los récords en número de películas producidas en toda la historia del cine español 1139 es decir más de 100 por año hay 116 en algún año es verdad que un 20% 30% eran coproducciones que no todas eran lo suficientemente buenas y que esa coproducción había un chiste que decía que los españoles ponemos la co y ellos ponen la producción que no se daba en todas ellas pero es verdad que muchas son películas de serie B o de segunda categoría pero la industria como tal era impresionante porque estaba trabajó muchísima gente ya desde la mitad de los años 50 esa la industria que hoy sí que se ha perdido porque es en las televisiones nadie hace cine y en aquel momento ya estaba la televisión que además tenía un impulso cultural notable en el libro dedico un capítulo a los estudios 1 a los libros porque al fin y al cabo todo he intentado interconectarlo el cine el teatro la cultura y la propia historia de España para que pueda uno meter en el escenario concreto que se está viviendo pues la producción cinematográfica sí eso es sorprendente que toda esa industria ha desaparecido sí empieza a caer estrepitosamente a finales de los a mitad de los años 70 a finales de los años 70 el cine comercial independiente desaparece y entonces solamente se hace el cine subvencionado y ahora ya con las televisiones o con las plataformas y entonces es muy difícil hacer hay una película independiente como habían sido El extraño viaje o El mundo sigue o varias películas El inclino películas pequeñas y comprometidas de los años 50 y 60 hoy se hacen muchísimas menos y hoy esas fronteras están hundidas también es verdad que casi todo el cine europeo está así y que hoy en día es muy difícil fuera de Netflix o fuera de las grandes productoras americanas y las televisiones en España si no está Telecinco Antena 3 puedes hacer una película muy minoritaria y muy pequeñita y aún así gente heroica como mi amigo Juan Pinzás que las logra hacer y estrenar y eso sí es lamentable siempre ha sido difícil hacer cine pero en los años 50 y sobre todo 60 sí que hay una eclosión de la industria porque esos cientos de películas más de 100 al año pues puedo imaginar todo el trabajo que daba por eso se llama la industria porque el cine es arte-industria tiene su aspecto artístico pero también tiene su industria desde el momento en que hay muchísimos miles de personas que trabajan en una película No me acuerdo qué director no sé si era Hicko o Houston decía o Cecil en vez de mil que decía claro yo hago una película para que se llenen los cines Sí bueno Hicko una vez ahí en torno de broma dijo que era el cine un patio de butacas vacío que había que llenar pero bueno una cena era un gran artista hizo el Benemil siempre hizo películas personales pero conectaban con el público o sea que si no haces otra cosa que también está bien que uno pueda hacer películas que le gusten a él y tratar pero es que es una mentira perdóname esta división entre el cine comercial y el otro el otro el bueno oye mira si no te va a ver nadie algo pasa no no efectivamente eso es una gran mentira y hay películas muy buenas que han sido fracasos en taquilla y películas muy malas y viceversa pero realmente cualquier persona que escriba yo también he escrito algunas novelas y obras de teatro las hace para que la gente las vea otra cosa es que digas bueno ya me entrego completamente y hago solamente pues saco en un ordenador y salía hoy a ver qué es lo que está más de moda intento hacer una historia bueno eso un premio planeta efectivamente que también como ha bajado de calidad el premio planeta en los últimos 30 años los Oscars y todo es que eso realmente ha bajado totalmente ahora o eres un francotirador o si no los Oscars son de un nivel inferior los premios planeta también todo si tú haces solamente pensando en esa taquilla y no en tu obra pues hombre probablemente hagas una obra mediocre pero todo autor hace algo para que le lean para que le vean si no es que no tiene sentido hace unas semanas vi una película de Clint Eastwood de las últimas golpe de efecto que es de un entrenador de un ojeador de jugadores de béisbol que viven en el sur en Georgia una película muy agradable de ver porque es un tema que ha recuperado mucho Eastwood en sus últimas películas que es la relación pues con con sus hijos sobre todo con las hijas y la película muy entretenida muy agradable de ver y sin embargo estuve leyendo algunas críticas como la ponían otras reconocían que era así que estaba muy bien pero otras era película que si no hubiese sido por la presencia de Eastwood no habría pasado desapercibida etcétera etcétera y esto te lo dice gente que en cambio queda extasiada ante auténticos bodrios pseudo-intelectuales bueno hoy día más que pseudo-intelectuales lo que hay son bodrios a base de acumular cuotas por sexo como la última versión de los siete magníficos o los las cazafantasmas que son espantos inferior a la original desgraciadamente la crítica de cine nunca ha tenido demasiado prestigio lo tuvo a lo mejor en los años 50 y 60 también en el libro te dedico un capítulo a la historia del cine a los historiadores a los críticos a Film Ideal a nuestro cine pero hoy en día casi nadie le hace caso y partes se lo han ganado ellos porque hay aparte del sentido comercial porque todos sabemos que muchas críticas se hacen sobre todo a las diarias porque hay presiones comerciales pero otra es porque uno es un director de cine fracasado y tratan de ver solamente la cosa extraña la cosa rara y eso no es así entonces si tú no conectas con la gente no estás a la altura de tu tiempo pues al final nadie te leía nadie le importa lo que tú digas y escribas dedicas otro capítulo a un acontecimiento te dices fundamental para el cine español de la segunda mitad del siglo XX pero muy poco conocido que son las conversaciones de Salamanca del año 1955 en el que una serie de exquisitos deciden cuál es el cine que deben ver los españoles y no estoy hablando de funcionarios franquistas no no efectivamente aunque las conversaciones de Salamanca que sí que aparecen todas las historias del cine porque marca un antes y un después pero han estado sobrevaloradas y Berlanga que estuvo allí muy joven pues luego la desmetificó y dijo el tremendo error que habían sido curiosamente las jornadas fueron organizadas por el SEU de Salamanca porque había una parte oficial pero que vio que se estaban integrando estaban infiltrando por lo que entonces eran los medios intelectuales del partido comunista de toda la izquierda de la época y se metían poco a poco igual que en Estados Unidos pero que realmente era el SEU de Salamanca que las hacía había una parte de críticos eclesiásticos y había un joven Fernando Vizcaino Casas había gente en principio de todos los tiempos hasta Sanderide le invitaron a dar un par de conferencias estuvo y luego se marchó pero realmente lo que se quiso era decir en aquella frase de Bardem que por otro lado tiene bastantes buenas películas de que el cine era raquítico falso era todo mentira cuando uno contempla las películas de la de la Obájeda que se estaban haciendo en aquel momento la de los peces rojos o surcos la de Rafael Gil o Sanderide ve de qué cine están hablando eso no es cierto y Berlanga dice una gran verdad cuando intentan copiar al neorealismo no se dan cuenta de que el neorealismo surge por una necesidad histórica que es que los estudios estaban destruidos después de la segunda guerra mundial con lo cual al no haber estudios tardó años en reconstruirse la gente salía a la calle y por eso Vittoria de Sica Visconti o Fellini hacen películas neorealistas luego ya Visconti abandona completamente y hace películas óperas filmadas maravillosas en cambio en España teníamos unos grandes directores de fotografía grandes compositores musicales grandes técnicos y salimos a rodar a la calle esto es suicida pero no nos damos cuenta de que estamos tirando piedras contra nuestro tejado realmente ese intento en el fondo es de dirigir el cine desde una ideología que se estaba infiltrada porque el cine no se puede dirigir como el arte cada artista debe hacer lo que quiera lo que le salga de su corazón y todo lo más el Estado debe poner digamos desbrozar el camino para que esas creaciones lleguen al público y luego el público que elija bueno nos quedan unos 10 minutos y no podemos acabar este programa sin hablar de Manolo Lanuit y de Alfredo Landa tú dices en alguno de tus artículos que Landa es el único actor de cine que ha dado nombre a un estilo el landismo que por cierto a estos epígonos de las conversaciones de Salamanca mencionarles a Alfredo Landa era como sacar los ajos delante del vampiro sí a los epígonos luego ya cuando Alfredo Landa pues tiene esa segunda carrera esa etapa de su carrera también brillantísima con las películas del crack con todos los santos inocentes pues ya la gente reconoce lo grandísimo actor que era el landismo efectivamente porque era el personaje más popular en un libro sobre Alfredo Landa pues se entrevistan a muchas personas a Mariano Ozores el rey de la comedia a Luis García Berlanga y se le dice a José Luis López Vázquez que el landismo también era porque también probablemente era más fácil decir landismo que decir lópez vázquismo porque José Luis López Vázquez luego otro actor gigantes con el bosque del lobo en mi querida señorita películas obras maestras pues era tan popular como lo anda en su momento es verdad que él protagonizó ese movimiento con su nombre y en ese nombre está pues Gracita Morales José Sanzatornil todos los grandes de la comedia española que tanto han hecho rey o Paco Martín de Soria que es un estilo en sí mismo porque todas sus películas arrasaron en taquilla desde la ciudad no es para mí hasta las últimas que hizo en vida él además ha mencionado a Paco Martín de Soria también con un deje muy peculiar un personaje soberbio y parece mentira que alguien que siempre se estaba interpretando a sí mismo hubiese sido capaz de hacer películas tan distantes vamos a decir diferentes dentro de un mismo dentro de un mismo personaje también Pepe Isver o Manolo Morán otro de los grandes tenía esa personalidad propia para ser el verdugo o para ser tan bienvenido Mr. Marshall Paco Martín de Soria además también tiene el otro récord de ser famoso y mítico ya de muy mayor ya de sesenta y pico años porque antes de esa edad no hay películas hay alguna hizo con Iquino una película de años cuarenta tiene algunas que yo he ido recopilando por ahí que alguna las cito pero que ahí no era el protagonista y luego siendo famoso en el teatro él da el salto al cine porque estas obras de teatro sobre todo lo hacía no es para mí pues tiene un grandísimo éxito él es empresario tiene el teatro Thalía en Barcelona entonces se lanza al cine y empieza a tener un éxito espectacular que es el que le lleva esa comedia ¿qué me dices? ¿que tenía teatro en Barcelona? sí, sí, sí qué barbaridad o sea cine en el franquismo teatros en Barcelona y cine en catalán que también le hablo ahí bueno, bueno esto por favor escondan a los niños queridos oyentes porque van a oír cosas que hoy día pueden ser incluso están en la antesala del código penal es la pura realidad es verdad a partir de los años 60 ya antes La herida luminosa por ejemplo una obra de teatro de José María Segarra la dirige Tulio de Michelli y tiene se rueda en castellano y en catalán es verdad que luego en España prefiere que se estrene la versión en castellano pero la de catalán se estrena en Cataluña y en varios lugares de Hispana América y luego en los años 60 Rafael Gil otro de los grandísimos director la rueda Bermadur Sega Verde en catalán también en las dos versiones pero el título original es Bermadur y en los años 60 pues Nuria Speer aparece en películas como María Rosa y hay toda una serie de producciones que además otro dato interesante es que normalmente no suelen tener demasiado éxito en las versiones catalanas y entonces el mercado es el que dice no lo vamos a rodar y esto cambia esa mitología cambia a partir de esa segunda mitad de los años 60 donde ves que todas las lenguas en realidad cualquier mito sobre el cine español prácticamente uno cuando ve las películas ve que eso se cae porque ahí está crisis sociales crítica social críticas a todo el mundo un cine mucho más libre del que se pensaba dentro de lo que es la época y de lo que es una censura que desgraciadamente existe en otros muchos lugares y continúa hoy existiendo de un modo mucho más morboso sulepticio y probablemente peligroso yo me acuerdo de una película de los años 70 creo que antes de morir Franco en la que se criticaba en tono de comedia pero la evasión de divisas si no y en Don R. Querrea a los bancos la película de Paco Martínez bueno ahí es tremendo la visión porque con unos atracadores se llevan el dinero las cuatro pesetas que está ingresando Paco Martínez Soria en el banco y entonces él monta un pleito contra el banco y el cine negro español el salario del crimen que es como una adaptación de perdición el famoso clásico de Billy Wilder la corrupción que hay en esos ámbitos de la policía en Camarato de Lujo los funcionarios con la inmigración que también tienen ahí un montón de problemas es que es tremenda por eso en el libro se cuentan muchas veces los argumentos de las películas para ver la inmensa variedad desde las películas de Summers hasta las de Mariano Zores todos los que hemos citado son obras interesantísimas y que merece la pena descubrir por uno mismo oye no somos de piedra que también la mencionas como una de las películas más taquilleras del cine español del año 68 y se hablaba del control de natalidad sí, efectivamente es que Manuel Summers también tuvo tenía muchos problemas con la censura porque se peleaba con ellos pero lograba estrenar sus películas se hizo títulos minoritarios como El juego de la Oca que es una película muy de François Truffaut pero tuvo un grandísimo éxito con esta o con La niña de luto con Alfredo Landa porque Alfredo Landa estaba ahí en todos los grandes éxitos comerciales o en Atraco a las Tres donde está José López Vázquez de José María Forqué otra de las grandes obras maestras del cine español y volvemos a Alfredo Landa qué personaje la verdad por ejemplo en El Crack cómo consigue cambiar de ser el el Latin Love de español o el obsesionado por las suecas de Benidorm a ser un policía un detective privado que entra en los bajos fondos sí, ese es el auténtico cambio de imagen que Garci logra de él y que demuestra lo grandísimo actor que era y a partir de ahí pero ya lo había hecho antes es que realmente su carrera fue impresionante siempre lógicamente hay muchas películas alimenticias en sus memorias que son muy graciosas pues también lo cuenta por ejemplo Michael Caine Donald Sutherland es que le llamaban a veces las tiene que rechazar tiene tanto éxito que llamaban pues cuatro, cinco, seis al año es que ya no puedo pero tenía que comer de ello y a veces pues las aceptaban después del éxito de no desear al salvecino del quinto que realmente es la película que inaugura qué gran película muy divertida cuenta de qué va la que inaugura el niño pues un personaje que se finge homosexual que se finge gay que no existía el nombre entonces pues para ligar con los porque tiene ahí una peluquería y entonces pues le va atendiendo a las mujeres y para que nadie sospeche de él se finge y luego se la lleva de juerga por ahí o sea realmente es una película muy incorrecta según desde luego ¿tú crees que hoy se podría estrenar? no puede estrenar hoy pero curiosamente diferente es una película que tiene una iconografía muy homosexual para la época y que pasó por censura perfectamente y que sorprende a la gente a los historiadores que dicen ¿cómo es posible que se ha hecho esta película en España? pues se hizo y hasta tuvo buenas críticas incluso una de ellas una crítica parroquial es una película muy bonita muy artística diferente hay tantas películas extrañas que rompen los esquemas que merece realmente la pena descubrirlas y Alfredo Landa también fue actor de doblaje sí en sus primeros comienzos actor de doblaje hay muchos actores que lo fueron pero luego ya cambian con Jesús Puente al que hemos citado anteriormente yo me acuerdo de un chiste que contaba este Summers Manolo Summers que decía que Alfredo Landa llegó a doblar a Paul Newman y entonces que eso le servía también para ligar porque la chica ¡ay! tienes la misma voz que Paul Newman decía pues sí el nivel del doblaje español es realmente extraordinario estamos ya para acabar nos quedan cinco minutos la gran pregunta Fernando todo esto ¿por qué desaparece? por motivos políticos por envidias porque la nueva generación quiere eliminar a los viejos o a los competidores o a los rivales sí también porque se extinguen las generaciones porque hay gente como José Sacristán que empieza en el cine y que todavía está en el cine de los años 60 como Fernando Fernández Gómez Berlanga Bardem Saura continúan pero claro a medida que se van extinguiendo no hay ese relevo generacional y el que lo hay está demasiado politizado por supuesto sigue habiendo películas españolas interesantes y películas españolas que ojalá en el futuro puedan ser mejores pero esa conexión con el público y esa calidad esa independencia se ha perdido en cierta manera sobre todo por la maldita politización que es la que hace que se pretenda expulsar a más de media sociedad del cine o del arte cosa que es auténticamente suicida pues sí desde luego y por eso chicos son tan pesadas las películas españolas actuales además sobre la guerra en los ojos perdidos Rafael García Sarano que es una obra maestra olvidada y maravillosa como novela es excelente pues la película es extraordinaria la única que dirigió hay una escena donde dos combatientes nacionales se saludan y dice como tú por aquí me he cambiado a este frente norte porque en el centro está mi padre que está luchando en el otro bando y empieza a reflexionar y dice sí, es curioso mi padre es una buena persona y él cree que él tiene razón y yo no y yo pienso que el que tiene razón soy yo y que él está equivocado y luego está mi madre que reza por los dos esto se hace en la España del año 66 con los ojos perdidos esto sería impensable en la etapa contemporánea una película sobre la guerra civil y eso además quiebra pues toda la imagen falsa que se ha escrito sobre el periodo y García Serrano escribió uno de los mejores cuentos sobre la guerra civil son 6-8 páginas que se titula La escapada que es un chico que se escapa de su casa con 16 años su hermano era farangista muere en el frente y bueno no voy a contarlo hasta aquí y él quiere llegar al frente y luchar porque lo que le escucha a su hermano de la redención de España de la unidad nacional de la ayuda a los desfavorecidos etcétera es un cuento maravilloso y esto yo lo he hecho en cara a Lázaro Carreter que a mí es uno de los motivos por los que me cae muy mal porque él y Víctor García de la Concha tacharon de los planes de estudio toda esta novela vamos a decir del bando nacional unos eran falangistas y otros no o sea nosotros no hemos estudiado en los colegios en Madrid de corte a checa o este tipo de cuentos que comentaba o Álvaro Conqueiro gente así no hemos tenido que estudiar o leer coñazos como Luis Martín Santos bueno despedimos ya el programa contigo se pasa volando Fernando la verdad este libro recomendamos para la feria del libro que está a punto de inaugurarse el cine español en la era de Franco 1939 1975 de Fernando Alonso Badaona en SN Editores y despedimos este programa con una de las escenas más dramáticas del cine sobre todo español sobre todo para los que vimos esa película de niños el momento en el que Chencho se pierde en la plaza mayor de la gran familia fíjate Chencho cuando echamos las cartas a los reyes ahora iremos a ver al rey Menchor cómprame una estrella y haremos un papel de plata compro una mulita ya la tenemos pero está coja y al buey le falta la cabeza que la rompió Mónica y la ñaña claro andáis tocándolo todo no respetáis nada mucho